Hola a todos, sé que a muchos les aterra el multijugador de Gears of War ya que prácticamente para poder jugar multijugador necesitas saber jugar con la Nashor Pero si te dijera que puedes jugar multijugador sin necesidad de saber la Nashor y solo lo único que necesitas es saber jugar con los rifles de asalto Llámese Lancer, llámese Hammerbolt, llámese Enforcer, pues este es su modo de juego Este modo de juego no requiere la habilidad de la Nashor Este modo de juego es Arcade ¿Qué es Arcade? Arcade es un modo de juego el cual contiene otros dos submodos de juego ¿Cuáles son esos dos? El primero es Blitz Arcade que prácticamente es el rey de la colina Solamente la diferencia es que para poder capturar el anillo no debe haber una persona siempre en el anillo La segunda es que los puntos no se consumen a menos de que se esté capturando El otro submodo de juego de Arcade es Duelo Arcade Este modo de juego es literalmente duelo por equipo El primer equipo que llega a 50 bajas gana A diferencia de duelo por equipo normal es que aquí las muertes no se consumen O sea no es tienes 15 muertes y se mueren 15 veces tus compañeros o tú Se consumen esas muertes y solamente te queda una sola vida No, aquí todos tienen vidas literalmente infinitas y el equipo que llegue a 50 muertes es el ganador A diferencia de los demás modos de juego de Gears donde el personaje es meramente estético Aquí se importa bastante el personaje que se coge Es lo mismo coger una Cave que un Marcus Phoenix Ok, ¿por qué? Porque estos tienen diferentes habilidades pasivas y diferentes armas principales y que se pueden desbloquear Las armas principales como ya los dije son las armas de rifles de asalto Pero, ¿cómo obtengo las otras armas? Las armas que se pueden desbloquear Estas armas se obtienen con calavera Y para obtener calaveras necesitas realizar bajas y o asistencia Cuando tú vas a escoger un personaje, del lado derecho aparecen las armas principales Que pueden ser como ya dije, la lancers, la hammerboss, etc Y del lado izquierdo aparecen las armas que puedes desbloquear Y la cantidad de calaveras que necesitas para poder desbloquear esas armas ¿Qué pasa si por ejemplo estoy jugando con JD pero quiero cambiarme a otro personaje? Puedes hacerlo en cualquier momento de la partida Ya sea cuando estás respawniando, apretar el botón designado para poder cambiar el personaje O en medio de la partida pones pausa y le das cambiar personaje ¿Qué pasa con las calaveras que yo ya tuve? Vuelvo al ejemplo de JD Yo con JD tengo 4 ajas o 4 calaveras Y quiero pasarme a Kate Esas 4 calaveras se van a pasar al personaje nuevo que escoges En este caso, Kate Es por eso que las calaveras no se pierden ¿Ok? Es algo muy bueno Otra cosa bastante buena es que por ejemplo Tú acabas de desbloquear un arma Y a los 5 segundos o 3 segundos te asesinan Las calaveras que tú desbloqueaste se te van a regresar ¿Ok? Es algo muy bueno si por ejemplo te llegan de sorpresa Y tú estabas esperando el momento oportuno para poder desbloquear esa arma Otra cosa es que si no has matado a nadie O no has conseguido calaveras en un tiempo designado Te otorgarán calaveras gratuitas cada vez que respawnes Ok, también cada cierto tiempo O sea, no te van a dar calaveras a cada rato Te invito a probarlo Está en el área multibujador Hasta abajo de toda la lista Y me dices que te pareció Y espero que lo disfrutes Hasta la próxima ¡Gracias!